Notas al pie Hoy, Emilio del Huercio Muy bien, en este nuevo segmento de Notas al pie y en este nuevo capítulo estamos nuevamente con la colaboración del Teatro de las Cuatro Plumas y queremos agradecerle en esta ocasión al señor Emilio del Huercio Emilio, muchas gracias por estar acá Muchachos, muchas gracias a ustedes Emilio, tengo acá en este libro que es Cómo vino la mano de Miguel Greenberg un fragmento que me gustaría leerte para empezar la entrevista y es el siguiente que cuenta en una entrevista que tiene con Spinetta que él habla un poco de la infancia que tenía con vos y cómo compartían cosas en el colegio y dice, hicimos un dúo llamado Bundlemen, Atado de Hombres y nos presentamos en los festivales del colegio y tocábamos canciones que nos gustaban y siempre tratábamos de meter alguna cancioncita nuestra así que quería preguntarte por ese inicio Bueno, el inicio te digo que fue incluso, bueno, ya he contado muchas veces que yo a Luis lo conocí a los 13 años cuando ingresamos a primer año ahí lo conocí enseguida hicimos una relación muy fuerte por la afinidad con la música el dibujo y la lectura esas cosas que nos gustaban a los dos y el tema de la música bueno, empezamos haciéndolo con la boca como ahora se llama beatbox porque no teníamos instrumentos por lo menos no teníamos instrumentos para una banda yo por ahí en mi casa tenía una viola acústica un bombo pero en el colegio hacíamos sonidos así con la boca tocando un instrumento cada uno y cantando y eso eso fue lo primero, primero, primero y después sí empezamos a cantar a dúo pero no era un dúo profesional ni tenía pretensiones profesionales pensamos de divitos, viste sobre todo Luis tocaba la viola porque Luis, bueno Luis sacaba todos los temas de los Beatles los sacaba igual era impresionante y en general, digamos cantábamos juntos y él acompañaba los temas con la viola y ahí, digamos cantábamos temas de los Birds de los Beatles de los Rolling de los Animals y de varios otros grupos y digamos ahí empezó cuando cantábamos las canciones en castellano que estábamos empezando a hacer Luis sobre todo tenía más canciones que las que tenía yo y ahí se empezó a modelar ese modo que luego fue el modo que la gente conoce nuestro de cantar en Almendra que conoce más sobre Luis porque Luis era el cantante principal digamos pero ese modo de cantar digamos que lo fuimos como amasando entre los dos en ese vínculo de cantar juntos porque en general cuando cantás a voces como se llama cuatro voces tres voces o dos voces tenés que como acoplar tu voz tu sonoridad no solo la articulación de cómo lo haces para que los dos coincidan bien en la frase sino el modo en que la voz suena para que las voces se emparenten ¿no? tengan empatía de audio ¿no es cierto? y de ahí surge un poco ese modo de de cantar que nos caracterizó y que la gente conoce más de Luis digamos y después yo con el tiempo fui tratando a partir de aquel arre eso tratando un poquito de separarme de ese modo porque la gente lo tenía muy muy reconocido sobre Luis pero es una cosa que medio que inventamos entre los dos ¿viste? porque pasamos de cantar esas canciones en inglés a cantar en castellano y entonces tuvimos que inventar un modo de cómo hacerlo ¿no? antes de me mencionar esas bandas en las que estuviste Emilio vamos a ir hablando de ellas banda por banda y quería preguntarte bueno por la primera banda que es Almendra hay tengo otra cita donde dice que se cruzaban con Ricardo Clayman y él les plantea esta cosa de saber si cantaban en castellano o en inglés ya cuando estaban pensando en salir con Almendra plantea esto que vos mencionás y nada preguntarte a partir de esos primeros encuentros cómo se va consolidando la banda hasta lo que fue Almendra bueno como te digo en esa época la mayoría de los grupos cantaban en inglés ¿sabes? digamos había varios antecedentes entre los que estaban los Shakers los In y otros grupos más y después con la salida de Los Gatos para nosotros fue como un golpe muy fuerte y muy inspirador ¿no? y entonces decidimos igual ya teníamos canciones en castellano pero decidimos que ese iba a ser el modo ¿no? este digamos que empezamos como a pensar en muchas cosas no solo en las canciones sino en la estética del grupo digamos Almendra tenía como un pensamiento muy integral sobre lo que quería hacer ¿no? que se ve reflejado inicialmente en el primer disco del LP que la gente conoce como el del palacito exactamente Emilio justamente recién mencionabas a Los Gatos también quería preguntarte un poco cómo era la relación con las bandas de aquel entonces cómo era la relación en el sentido si iban a verse si dialogaban entre ustedes por ejemplo con Los Gatos con Manal y demás cómo se manejaban para moverse en ese entorno en aquel entonces bueno digamos nosotros éramos un grupo de pibes de barrio no íbamos mucho al centro y íbamos de vez en cuando pero digamos tuvimos contacto con Los Gatos con Litro Nevia una vez que ya nosotros habíamos grabado y empezamos a hacernos conocidos no los conocíamos de antes porque ellos habían empezado como dos no más es decir primero estaban Los Gatos Salvajes después Lito disolvió esa banda y siguió con alguno de ellos y hizo Los Gatos eso fue creo en el 66 o sea dos años antes de que empezara Almendra y después sí nos conocimos tuvimos una relación cordial este no recuerdo haber zapado juntos algo alguna vez con Lito pero sí con con algunos de los de Manal que en realidad Manal también surgió casi al mismo momento nuestro o sea que es posterior a la salida de Los Gatos este y bueno sí teníamos o sea la gente nos nos veía nosotros como si fuéramos la parte Beatle de Argentina y a los Manales como la parte Rolling y entonces como que había una pita una disputa en la cabeza de la gente porque no era así en realidad teníamos muy buena relación y además a nosotros nos encantaban los Manales porque era una música muy diferente a la que hacíamos nosotros y bueno era otra cosa totalmente diferente nos gustaba muchísimo y de hecho bueno compartimos muchas veces salidas con ellos no sé si nos veíamos también en la cueva ahora me acuerdo con Alejandro con Papo también con Papo salíamos bastante seguido si bien éramos como de barrios diferentes nosotros éramos de Belgrano pero en general la gente creía que éramos los chicos chetos de Belgrano y no era así éramos era del barrio Belgrano Núñez y ellos eran más de algunos de caballito algunos de de floresta bueno de esa zona pero confluíamos ya una vez que habíamos empezado a grabar empezado a tocar y eso confluíamos en el centro digamos la recorrida entre Corrientes y Callao hasta suponete suipache y Corrientes por ahí o suipache y Florida era una recorrida muy habitual a eso se le llamaba naufragar porque mucha gente caminaba del ambiente iba parando en bares encontrándose con amigos se quedaba charlando un rato después iba a otro lado así así hasta muy altas horas de la noche Emilio vos que me contás de lo que es la grabación y contabas que al principio tenías este dueto con Luis y no buscaban no era un dueto profesional pero quería preguntarte cómo fue ese camino hasta llegar al estudio y tener que enfrentarse a una grabación profesional bueno algunos de nosotros habíamos hecho alguna grabación medio no en un estudio importante Rodolfo ya lo había hecho Luis también yo por otra parte en otro lado pequeños estudios para hacer demos y esas cosas pero al llegar al estudio de grabación el TNT que era un estudio grosso muy importante en ese momento ahora ya no está más nos encontramos con un estudiazo tremendo súper armado muy grande porque ahora los estudios en general salvo alguno que otro son chicos porque está todo digitalizado alguno queda con salas grandes y eso pero en esa época se necesita que fuera espacioso porque además los grupos y las bandas tocaban todos a la vez ¿entendés? o sea se tocaba en vivo de hecho todos los discos que nosotros grabamos grabamos están grabados en vivo por ahí después sí le agregabas una viola otra viola o no sé un teclado cosas así pero tocaba en vivo entonces los estudios eran bien espaciosos y el estudio de TNT era un estudiazo tremendo con una pecera muy grande porque además como también era analógico todo era gigantesco todo era valvular enorme parecía no sé parecían los comandos del aeropuerto de Seiza la pecera que es como se llama la separación entre lo que es el propio estudio y el lugar donde comanda el técnico o los técnicos de grabación entonces fue súper excitante para nosotros estábamos un poquitito nerviosos pero íbamos muy ensayados nosotros ensayamos mucho entonces no es que fuimos a investigar en el estudio a ver qué podíamos hacer y recuerdo que lo que primero grabamos fue El mundo entre las manos el tema no sé si fue el tema de Potot también sí y entonces ese día Ricardo Kleiman que es el que mencionaste hace un rato que era el hijo del dueño de Modar tenía él un programa que se llamaba Modar en la noche donde pasaba música y él era el que el que difundía los estrenos de los temas de los Beatles y de otros artistas incluso nacionales ¿no? entonces el tipo que era muy pícaro y muy hábil para conectarse resulta que el día que empezó la grabación no sé había muchísima gente dentro del control en la pecera curiosos mirando y eso porque él le había le había dado manija a mucha gente diciendo vengan a escuchar a estos pibes este que bueno que les gustaba lo que hacíamos nosotros ese día grabamos con orquesta o con un pequeño o una pequeña orquesta no una orquesta sinfónica sino una banda de suponete dos tres trompetas un par de saxos trombón órgano violonchelo eso digamos así que fue una experiencia divina inmemorable para todos nosotros ¿no cierto? inmemorable yo digamos te estoy hablando y me acuerdo de ese momento y pensé que fue hace 50 años ¿lo podés creer eso? nosotros cuando éramos chicos no sé teníamos suponete 15 años y ya tener 45 era como ser un viejo choto mal así que ya se han pasado 50 años es muy impresionante y muy muy gratificante también Emilio vos que hablabas de la canción ustedes nos han regalado canciones que son históricas para nuestro rock nacional y yo le voy a preguntarte la construcción de la canción porque hoy en día hay una nueva forma en ciertos géneros que se habla mucho de bueno el estribillo antes del minuto la estructura de la canción de 3 minutos tanto y yo le voy a preguntarte porque en esa época ustedes tenían como una libertad muy grande cito por ejemplo la canción color humano que hay un solo que dura casi 5 minutos entonces digo ¿cómo estructuraban ustedes esa canción y si tenían cómo eran las estructuras en base a esos tiempos si quieres decir comerciales que sonaban ¿cómo era todo ese proceso de creación y si tenían en cuenta esas cosas de los tiempos de las canciones? nosotros en esa época éramos re contra contreras viste re contra contreras entonces ni queríamos pensar en el asunto de que el tema durara 3 minutos a pesar de que alguno tendremos ahora no recuerdo cuál pero éramos muy hincha pelotamente contreras y nos revelábamos a eso entonces nosotros digamos los temas iban desarrollándose fluidamente de acuerdo a los patrones de la estética que nosotros queríamos hacer en el ensayo ni le dábamos bola a eso ni le dábamos bola por eso digamos para la compañía cuando nos grabó le resultaba muy extraño ¿no? pero bueno evidentemente ahora pensándolo a la a la distancia y a pesar de que nosotros digamos también un poquito confrontábamos con los directivos de la compañía con los directores artísticos y todo eso y con los productores y qué sé yo este reconozco que ellos también se se jugaron porque era muy raro o sea ahora Almendra es un clásico pero para ese momento venía todo como una especie de fin del club del clan supongo que lo conocerán y si no pueden ir a YouTube a ver qué era el club del clan que eran artistas como Palito Ortega Johnny Tedesco bueno un montón ahora no recuerdo pero un montón era una idea muy piola para la juventud pero era como una cosa más pasatista entonces nosotros ingresamos en el final de eso y para los oídos de la radio y de mucha gente era más que raro sin embargo se ve que algo algo el grupo tenía no solo en la música sino creo que también en nuestra imagen y como lo como lo transmitíamos que empezó como a aprender y aprender y aprender ¿no? porque esas cosas ¿cómo te puedo decir? que son producen empatía entre la gente entre la gente sobre todo de nuestra generación gente de nuestra misma edad o por ahí un poco más chico pero no mucho más se ve que es algo una cosa una tendencia que está por darse y está esperando concretarse y de repente un grupo como nosotros y otros como Manal los gatos y eso empiezan a a sintonizar con esa frecuencia ¿viste? entonces eso que se veía raro al principio sobre todo con las autoridades de las compañías y de la radio para mucha gente fue como encontrar un lenguaje ¿viste? que los identificaba y eso fue lo que fue haciendo que fuera creciendo 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 y se percibía digamos como que nuestra banda y las que te acabo de mencionar eran representantes de toda una manera de pensar y una estética frente al mundo a la vida una manera de pararse frente al mundo Emilio recién bueno estábamos comentando un poquito sobre los inicios más que nada sobre la formación de Almendra pero yo me gustaría llevarte un poquitín más adelante en el tiempo con la formación de Aquelarre contame un poco cómo fue ese momento a partir de que surge y demás bueno después que termina Almendra que Almendra digamos si bien produjo una marca muy fuerte en la cultura popular argentina duró dos años solamente pero la marca fue muy importante después diez años después volvimos a tocar eso creo que la mayoría de la gente lo sabe volvimos a tocar hicimos una gira muy grande pero en la primera etapa en el 71 cuando Almendra se separa digamos continuamos con Rodolfo pensando en un nuevo proyecto musical que fuera digamos una banda más grande que lo que era Almendra inicialmente pensamos una banda tipo Chicago con metales y eso y después terminó siendo un cuarteto porque si bien conocíamos a muchos artistas que tocaban los metales no encontramos no encontramos la manera que estuvieran disponibles como nosotros nosotros tenemos la concepción de que cuando estás dentro de un grupo estás las 24 horas o las horas que te quedan entre el sueño y estar despierto ese era ese era ese era nuestro compromiso pero te lo digo en serio era así y eso para todas las bandas de nuestra generación era así entonces aquel ARRE digamos terminó siendo un cuarteto empezamos a probar cosas primero tocamos digamos en trío con Héctor Stark que era un guitarrista que venía más del rock and roll y del blues y después Héctor habló de Hugo González Negra el tecladista y Héctor Rodolfo también lo conocía así que Hugo vino a tocar con nosotros empezamos a desarrollar un repertorio y se quedó y a partir de eso después de una primera actuación en el barro en el primer barro creo que fue que fue un festival masivo que se hacía en el velódromo ya en ese momento ya había una audiencia bastante grande no masiva como es ahora pero había unos cuantos miles de seguidores de esa música y este después de una primera actuación con nuestros nombres singulares los apellidos al poquito tiempo ya le pusimos el nombre a Kelarre y muy prontamente grabamos el primer disco lo que aportó Rodolfo y yo siempre traíamos el concepto de la lírica almendriana pero queríamos abrir el panorama hacia otras cosas por eso incorporamos a Héctor y Hugo que ellos traían una cosa más de Riddick Van Blues y creo que esa combinación en las composiciones sobre todo bueno un grueso importante de las composiciones la hice yo algunas 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 que hizo Hugo y Héctor yo le puse la letra y este y entonces fueron combinaciones muy interesantes que si bien tenían esa impronta inicial de la fundación del Roca argentino con los gatos almendras manal tenía incorporar una característica nueva sobre todo en el desarrollo digamos aquel arre se caracterizó por el desarrollo de los temas con más arreglos aún más que los de almendras con más desarrollo instrumental ¿no? el disco Brumas justamente tiene un gran desarrollo en la canción Brumas por ejemplo un gran desarrollo casi orquestal ¿no? de mucho teclado mucho detalle sí bueno el tema Brumas especialmente que está dentro del disco se llama Brumas ese lo grabamos con la banda más orquesta que la orquesta la dirigió Rodolfo el Churrón que también había hecho arreglos para nosotros con almendras ¿no? Antes de seguir Emilio ¿cómo fue esa gira que hicieron con el barrio por España? Hay una entrevista que circula en internet donde ustedes están hablando en un programa de español y que bueno cuentan un poco tocan cantos cetrino y dos o tres temas más y quería preguntarte eso ¿cómo fue esa gira? ¿por qué se vio? Bueno en realidad fue más que una gira fueron los últimos tres años de carrera de Aquelarre fueron en España bueno un poquito menos de tres años dos años y un poco más porque digamos cuando nosotros fuimos a España ya habíamos grabado cuatro discos el primero se llamó Aquelarre el segundo Candiles tercero Brumas y el cuarto Siesta que siesta salió cuando nosotros estábamos en España nosotros en un momento planteamos que digamos el grupo tenía un nivel de cohesión muy grande no solamente en el campo de lo creativo como Almendra sino en el campo de la producción nosotros en un momento digamos empezamos como a autogestionarnos a pesar de que teníamos un representante que vendía el grupo sobre todo en los shows pero los conciertos de teatro y eso lo producíamos nosotros o sea que Aquelarre desarrolló casi naturalmente un modo de trabajo que nos dio muchísima seguridad de que el grupo estaba muy cohesionado sobre todo porque además digamos los cuatro integrantes nos dedicábamos además del material sobre la música cada uno aportaba otras cosas en el caso mío yo hacía bueno la parte de comunicación de ilustraciones y dibujos y afichitos y todas esas cosas Rodolfo en la organización de los contactos Rodolfo siempre fue un muy buen organizador de los grupos y Héctor y Hugo González Neira sabían mucho de audio y de equipamientos viste del montaje del audio y todo eso entonces eso nosotros estábamos muy seguros de que podíamos emprender la salida de la banda que ya había hecho muchas giras por el interior del país hacia otro lugar y elegimos España por el idioma elegimos eso por dos razones una por una cuestión artística como te estoy diciendo y otra porque el clima político en la Argentina estamos hablando de fines del 73 no del 75 estaba muy pesada la cosa acá y si bien a nosotros específicamente digamos que teníamos algunas letras como fuertes digamos sociales y eso no todas pero alguna de ellas nadie nos persiguió especialmente pero no le dimos tiempo de que eso sucediera o sea fuimos como rápido de reflejo y sumamos esos dos motivos para viajar a España y llegamos a España creo que octubre del 75 o sea seis meses antes de que fuera el golpe en marzo del 76 y bueno llegamos allá y enseguida bueno llevamos muchos contactos no fuimos contratados nosotros fuimos con contactos entonces nos reunimos en Madrid con el sello Ariola después enseguida nos fuimos a Barcelona y ahí empezamos a hacer un montón de cosas entre ellas logramos hacer ese programa de televisión que es para Radio y Televisión Española en donde se nos ve además de jovencitos como muy serios yo el otro día lo veía y me reía porque estamos todos muy serios porque en esa época digamos el rock argentino necesitaba como te podría decir estaba en una época fundante entonces todavía no éramos parte de la cultura oficial argentina no éramos aceptados de ese lugar entonces nosotros todo el tiempo estábamos argumentando que nuestro laburo era un laburo genuino auténtico bien argentino etcétera entonces cuando fuimos a España estábamos con ese mismo discurso y le explicábamos a los españoles que imagínate un grupo los tipos en general esperaban que vaya un folclorista o un tipo que hacía tango entonces cae un grupo de rock cuando ellos estaban en una etapa diría yo anterior a la nuestra o sea cuando nosotros llegamos allá a España nos dimos cuenta que nuestro movimiento estaba más desarrollado que el de ellos no sé si era porque los tipos tenían tan cerca a Inglaterra que tenían los grupos que tocaban muy seguido ahí o la influencia era muy grande pero ellos cantaban en inglés cuando nosotros ya hacía años que no lo hacíamos entonces imagínate que los tipos ven un grupo argentino y esperaban eso que cantaban en folclore o tango así que también teníamos que explicar cuál era nuestra la idea creativa de lo que llevamos adelante y a base de tocar porque aquel arre tocó mucho en España tocamos mucho mucho nos ganamos mucho el respeto de la gente y de los otros músicos a nosotros los músicos nos respetaron muchísimo y nos nos recibieron con mucho afecto y recuerdo que la gente del grupo Asfalto que luego fueron Marón Rojo dos de ellos fueron Marón Rojo eran de los que estaban más cerca nuestro no sé si era porque vivían en una localidad cercana o qué pero fuimos muy bien recibidos por grupos como Iceberg de Barcelona como Compañía Eléctrica Dharma como el grupo Triana de Sevilla que hacían ellos hacían una cosa muy interesante que era un rock flamenco el trío que tocaban flamenco rock era muy bueno y bueno fue una experiencia muy grosa muy grosa después bueno decidimos volvernos acá por básicamente motivos personales yo le planteé a la banda que quería volver porque digamos mi primera esposa con mi hija más grande se habían vuelto unos meses antes por bueno por problemas familiares se había muerto el padre la madre estaba muriendo bueno de esos mambos feos y dolorosos entonces yo estuve seis meses sin mi familia a pesar de que estábamos en familia con la banda pero cada uno vivía en su casa ¿no? en un momento yo estaba como ya medio rayado con ese tema y le pedí volver y bueno esa vuelta decidió una separación pero estuvo bien porque fueron siete años de laburo o sea en este momento que las bandas una dura veinte otra quince otra no sé cuánto se ve como poco tiempo pero para esa época cuando Almendra había durado dos años el otro duraba tres y eso siete años de aquel arre fueron un montonazo ¿no? y la experiencia de España fue una experiencia que psicológicamente diría yo que fue como si estuvimos casi tres años diría como que habíamos estado cinco o seis fue muy fuerte ¿no? lo que vivimos antes de pasar ya estamos llegando al final de la entrevista a las últimas secciones y para cerrar esta sección quería preguntarte si haces alguna reflexión al respecto a las formas de consumo que había en su momento con lo físico y la forma de consumo musical que hay hoy en cuanto a todo lo que es digital y sí es absolutamente diferente absolutamente diferente pero bueno es como que hay que adaptarse cuando yo era muy chico no había semáforo muchachos había un policía en los cruces de calle arriba de una especie se llamaba garita era como un pilote así que tenía una casilla arriba y el tipo estaba ahí arriba y dirigía el tránsito o sea siempre el mundo va cambiando y te tenés que adaptar en el caso específico de lo que es el consumo de la música de algún modo por un lado se vuelve a la idea del single ¿no? del tema o los dos temas que existían cuando empezamos nosotros a grabar porque las compañías cuando empezabas a grabar no te grababan un LP de entrada digamos un long play una larga duración como le llamaban que llevaba suponete 8, 9, 10 u 11 temas primero hacía una prueba con el artista grabando un single o un simple de 33 revoluciones que son esos disquitos que deben haber visto en alguna feria de viejos que tenía el lado A y el lado B el lado A sería el corte el tema que se podía suponer que era el que podía prender más en la cabeza de la gente o sea que en ese sentido hemos como regresado a ese lugar y sí digamos yo pienso pienso porque tampoco tampoco puedo estar en la cabeza de un muchacho jovencito que escucha música ahora pienso que un poco la idea del álbum como teníamos nosotros sobre los los álbumes los LP como grabaron los Beatles los Genesis los Rolling con fotos y letras todo adentro y quedan en general ideas conceptuales de discos creo que ahora un poco eso se dispersó digamos la gente escucha tema a tema creo yo porque por ahí hay muchachos jóvenes que tienen el concepto del álbum bueno mi hija más chica que tampoco es chiquísima pero tiene 30 ella es fanática del vinilo o sea hay mucha gente que va recuperando esa idea de que el vinilo es una unidad les gusta el físico y entonces escuchan el concepto y eso pero la música en general lo que ves por las redes es un tema uno se arma su playlist y va escuchando un tema de un grupo otro otro en ese sentido digamos yo que estoy por sacar un disco nuevo apenas digamos se resuelva lo de la cuarentena voy a volver a terminar el disco que era ponerle unas voces y mezclarlo lo que sí tuve en cuenta que si bien el disco es para mí sigue siendo una unidad conceptual lo pensé como que cada tema se resolviera en sí mismo que no que si bien así como un libro de cuentos lleva un suponete 10 12 cuentos y digamos todo tiene como una especie de ambiente dentro de ese mundo que cada tema tenga un sustento propio y no se apoye en que el otro y en el otro eso sí lo tuve en cuenta incluso en la producción del audio Emilio me gustaría repasar toda tu carrera pero bueno con una cuestión de tiempo vamos a pasar a la siguiente sección que se llama Notas al Pie que vos bajo este concepto vas a contarnos anécdotas situaciones momentos y lo que vos quieras respecto a las siguientes canciones álbumes o momentos específicos que nosotros vamos a ir nombrándote si te parece arrancamos donde me gustaría nombrarte que nos cuentes un poquito de cómo fue más que nada en la Eléctrica Rioplatense la formación de la banda bueno la Eléctrica Rioplatense es un grupo que yo formé apenas volví de España apenas terminó aquel arrevino hice un concierto en el Luna Park después unos conciertos en Uruguay y algún otro show que no recuerdo bien dónde pero no más que eso entonces luego que separamos el grupo yo comencé a hacer la Eléctrica Rioplatense que era una idea que digamos para mí es una idea que aún sigue siendo sigue estando vigente a pesar de que yo no grabé la Eléctrica Rioplatense el concepto de lo Rioplatense con lo eléctrico une dos ideas que son lo regional y el sonido del rock también yo no grabé a la Eléctrica Rioplatense porque yo sabía que era como un periodo de maqueta de ensayo si bien toqué bastante con la Eléctrica Rioplatense toqué en el Festival Güe donde tocó Stanley Clark el Güe de Red Port John McLaughlin Luis Alberto Espineta David Le Bonio artistas de Brasil tocamos también en obras y etcétera yo sabía que había yo quería ver cómo funcionaban los temas en vivo esos temas en donde yo había cambiado un poquitito la manera de componer y le incorporaba cosas de orden latino algunas cosas de tipo folclórico y bueno pero no solamente probarlo para el público sino probarlo para mí dentro de la banda para ver qué me pasaba a mí ejecutando esa música que yo había concebido incluso en los finales de aquel arre estando en España y después lo que hice fue alguno de esos temas como por ejemplo el tema polen el tema verano español y no sé si hay algún otro los grabé en el tema en el disco pintada esos temas que ahí es donde otro ¿eh? Sí justamente te comentaba que ahí es donde queríamos pasar para que nos cuentes también algo sobre el disco pintada bueno en el disco pintada que hasta ahora no es mi único disco solista aunque no lo crean después grabé otras cosas con aquel arre cuando volvimos a tocar y todo eso pero este por ahora es el único disco solista y ahí yo pude concretar esto que te estaba que te estaba relatando que era poner toda la música que a mí a mí me gusta y no no solamente componer en función de cómo de cómo un grupo tiene que sonar en el caso en el caso de aquel arre me encanta lo que hicimos y siempre lo defenderé y sigo tocando en vivo alguno de esos temas pero yo componía para la banda ¿viste? para esos desarrollos y todo eso en el caso de pintada yo compuse libremente canciones algunas tienen desarrollo instrumental y otras solamente son baladas y digamos yo es como que retomé un poquito una cosa que planteé en el inicialmente cuando tocamos con Almendra ¿no? y después cuando volvimos a tocar con Almendra en el año 80 donde hay un par de temas míos algunos que tienen como un tinte folclórico y eso Cindy cuando yo digo folclórico es una cita no es folclore digamos es como cuando un escritor pone una cita que refiere a digamos y la gente entiende de que se trata esa escenografía pero no es que yo haga folclore porque para eso tendría que ser si bien adoro el folclore argentino lo amo profundamente porque viene de la parte de mi mamá yo no puedo considerarme un folclorista en ese punto porque hay muchísimas cosas que son como muy específicas entonces yo lo que hago es en pintada lo que hice fue laburar desde la canción esos acercamientos temáticos a diferentes escenografías auditivas y lo que estoy haciendo ahora es una proyección de eso que es no sé grabar lo más libremente posible canciones y digamos que tengan una sonoridad digamos que las contenga pero que la gente pueda aceptar y entender ese espectro como bien amplio que creo que en realidad la mayoría de la gente tenemos porque cuando yo hice el programa de televisión como hice que es como un homenaje a toda la cancionística argentina yo estaba seguro que la mayoría de la gente que tenía que ver con el ambiente del que yo provenía del rock y eso también había cantado en los asados familiares Samba Mi Esperanza o Balapa Un Loco o no sé El Guricito Costero ¿viste? Canciones que son emblemáticas que en realidad digamos son como ¿cómo te parece? larga masa sobre las cuales la mayoría de los músicos de esa generación nos formamos después cada uno lo puso en un envase determinado el nuestro era digamos dentro de una sonoría que tiene que ver con el rock o con los sonidos de fusión de jazz fusión y todo eso pero esa ese 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 alimento está presente entonces yo quiero siempre expresarme con esa con esa libertad me gusta me gusta la verdad que lo disfruto mucho Emilio antes de pasar ya a la sección final porque estamos terminando la entrevista quería preocuparte por una última obra que es la canción Violencia en el Parque sí bueno Violencia en el Parque es una canción que yo escribí creo que era mayo junio del 72 me recuerdo que era una mañana fría viste este 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 y es una canción que mira vos sabés que la mucha gente me pregunta a mí pero eso tiene que ver con Ezeiza con el despelote que hubo en Ezeiza cuando vino Perón y yo le digo no es una cosa una percepción que yo tuve dos años antes de que había un sustrato de violencia en la Argentina que cada vez se estaba poniendo más pesado este y que lamentablemente lo que pasó demostró que era así en esa canción yo hablo de la violencia como también una forma de libertad pero también destacando eso que acabo de decir que hay una sociedad que todavía creo que en la Argentina se está volviendo a dar en esta época que hay un sustrato de violencia que nosotros como sociedad lo tenemos que resolver yo en ese momento percibía que dentro del peronismo que era la expresión que más estaba expresando digamos la necesidad de la realidad política de la mayoría del pueblo sobre todo de la juventud que inevitablemente iba a haber una colisión entre izquierda y derecha porque el peronismo lo que hace es contener cosas que provienen de mundos muy diferentes y siempre termina explotando eso ese es mi modo de verlo y bueno violencia en el parque expresa de forma poética algo que tiene que ver con la violencia es como una especie de crónica terror en las calles hay ya se convierten tus manos en fuego mañana ese de ya y mañana es como diciendo ojo que esto va a suceder y después también habla de la violencia como búsqueda de la libertad ¿no es cierto? digamos en búsqueda de esa libertad el pueblo digamos el pueblo no sé si todo el pueblo pero mucha gente terminó eligiendo la violencia y la sociedad argentina terminó como acostumbrándose a la violencia ustedes son obviamente más jóvenes que yo pero te digo había balaceras y quilombos y bombas y que se yo una o dos o tres veces por semana era una cosa infernal y yo esto ya que estamos hablando de este tema que yo también lo adoro es una canción que todavía sigo haciéndola pero tampoco quiero que mucha gente se apropie de una parte de eso la usen como es nuestra no, no la canción habla del espectro de la violencia de manera amplia este digamos a mí me da un poco de temor porque estábamos como entrando en una especie de tensión política que se parece mucho a esa época que vivimos no digo que sea igual porque no sucede esa cosa de las bombas de todos los días y todo eso pero sí la confrontación que empieza por lo verbal por el odio hacia el que piensa diferente y espero que no siga con lo que siguió después que fue un quilombo descomunal y creo yo que es algo que nos 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 marcó como sociedad mucho de nosotros y que bueno que después terminó siguió con la con el golpe militar del 76 que fue una la desgracia de la Argentina que dejó una marca que que hasta hoy este hasta hoy la seguimos padeciendo aunque parezca que no este así que bueno yo violencia en el parque fue una percepción en general yo nunca hice letras panfletarias ni letras de que 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 pretendan que pretendan educar ni formar a la gente ni indicarle como debe pensar yo siempre digamos escribí letras algunas más referentes a lo social y otras no este pero bueno fue como una fue como una percepción si te parece vamos a ir pasando hacia la última sección una sección un poco más cortita es un cuestionario lo titulamos vaya a saber qué donde un cuestionario quizás un poco más de índole poético si se quiere un poco más abstracto tomarlo para el parado que quiere unas pequeñas preguntitas para conocer algunos datos no tan convencionales ¿te parece Rodri comenzar? si quería preguntarte Emilio ¿qué banda o cantante musicalizaría la película de tu vida? qué pregunta difícil no sé si alguien va a hacer una película de mi vida o si lo que he vivido bueno introspectivo uno no uno no pero varios músicos como uno de ellos es Paul McCartney John también pero quizás en segundo orden Caltano Veloso Milton Nascimento Chico Huarque Sting qué sé yo ahora seguramente me olvidaré de muchos otros y después bueno folcloristas como Atahualpa Yupanqui Sumapaz este bueno el folclore argentino que como dije yo amo profundamente también y la música clásica también yo no soy un experto en música clásica pero he escuchado mucho porque mi vieja escuchaba música clásica y folclore en casa entonces bueno no sé Mahler Stravinsky no sé Beethoven bueno todo toda esa música está dentro de la película de mi vida ¿no? la música de Luis como solista también obviamente pero eso creo que está implícito ¿no? Emilio una palabra que no te identifique una palabra que no me identifique la que estoy pensando y la complacencia no me identifica no soy complaciente o sea tampoco soy un contrera porque si no más como éramos cuando éramos más chicos pero no soy complaciente no 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 me quedo con las las primeras cosas que escucho trato de investigar un poco más e incluso también me he cuestionado ya que estuvimos hablando de política me he cuestionado algunas cosas que yo he apoyado durante muchos años y he decidido correrme de algunas cosas que no me agradan o sea que la complacencia para mí es la palabra opuesta a lo que yo soy yo soy una persona muy ¿cómo te puedo decir? que trabaja mucho sobre el arte y sobre lo que lo apasiona no sé si soy metódico pero si soy muy apasionado con lo que hago que es la música y el dibujo la pintura y todo eso que me gusta tanto Emilio si pudieras evitar un hecho cualquiera de la historia ¿cuál elegirías para que no se concreta? y todo lo que son magnicidios o bueno obviamente el holocausto judío me parece me parece la vergüenza de la especie humana no es lo único que sucedió es lo que más se conoce ¿no es cierto? pero esa 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 etapa de la historia del siglo XX es un espanto supongo que en otras épocas habrán sucedido cosas muy tremendas también pero obviamente estamos tan alejados de ellas que uno no puede tener un sentimiento concreto pero yo digamos eso está muy cercano a mi experiencia y otra cosa ominosa me parece el fin de la segunda guerra mundial con el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki me parece una cosa monstruosa justamente una de las canciones que he grabado por el próximo disco se llama La chica de Hiroshima y es una persona un dibujante que tiene como una como una especie de de imagen que le aparece que no se sabe si proviene de un sueño o lo vivió o lo vivió en realidad que ve una chica corriendo escapando de la de la explosión de la bomba de Hiroshima y como es un dibujante quiere quiere tratar de dibujarla dibuja un cómic con forma de manga digamos con esa estética y termina enamorándose de ella y él trata de convertirse en un dibujo y meterse en la historieta esa es la la trama de esa canción La chica de Hiroshima Emilio ¿con qué personaje histórico te gustaría compartir un café? ¿de la historia o de la historia política del país o de la historia general? ¿qué más guste? ¿cualquier personaje que te identifique que te gustaría charlar y compartir algo? bueno es que no hay uno solo no hay uno solo digamos uno es Cortázar otro es Borges otro sería Gandhi otro no sé hay muchos hay muchos hablando de Cortázar me acuerdo cuando él estuvo acá en ese en esos poquitos días que estuvo no sé cuántos estuvo pero no creo que habrá estado más de 15 días yo me lo crucé acá yo vivo en Córdoba entre Reconquista y San Martín bien en microcentro y me lo crucé en la esquina de casa hago así porque es en esa dirección y fue te digo para mí fue una emoción impresionante impresionante me lo crucé un tipo más alto que yo yo soy más o menos alto vivo en 81 me lleva como una cabeza me acerqué a hablarle y le di la mano y casi no le podía hablar de la emoción que tenía y es un recuerdo divino para mí también me lo crucé a Borges porque Borges vivía acá en Suipacha y Marcial por ahí pero bueno hay muchos hay muchos 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 ¿qué le pudiste decir a Cortázar Emilio? ¿Puedo decirle algo? no le dije nada te digo le hablé tipo tipo indígena le dije mucha emoción para mí te digo podía hablar no podía hablar porque para mí Cortázar con Luis empezamos a leer todos los fuegos el fuego los premios todos esos primeros libros cuando teníamos no sé 14 años creo que teníamos y fue hermoso y revelador para nosotros incorporar ese mundo en el cual él hacía como una descripción de un mundo mágico pero con los parámetros de como si estuviera describiendo un mundo con las pautas de un mundo real que esa idea también la tomaron les Luthiers en toda su estética hay mucho ese mundo cortasariano y también está presente en el tema hoy todo el hielo en la ciudad de Almendra así que bueno él es uno de ellos pero no no es el único a mí otro es Atahualpa Yupanqui que me parece un dios un dios de la música argentina Emilio ya la última pregunta y cerramos la entrevista cada entrevistado siempre lo interpreta para donde quiera así que vos también con la libertad de interpretarla para donde quieras que es desde acá cómo ves a los que están allá los que están allá podría ser los que ya estuvieron y se fueron o los que están en otro en otro en otro lugar del mundo si pensaran en los que ya no están no puedo saber si están en algún lugar fijo suponiendo que que realmente uno no muere sino que el alma el alma pervive yo creo que lo que pervive es esa sensación que tenemos cuando soñamos estamos en un mundo yo creo que ese es el momento en que el alma se expresa entonces creo que eso es más felicidad que otra cosa si pensara en la gente que no está en nuestro país bueno hay muchos mundos muy diferentes que conviven esta época de nuestra vida o sea tenemos nosotros somos contemporáneos de Paul McCartney de los Rolling Stones y de muchos artistas extraordinarios y también somos contemporáneos de indígenas que viven en el Amazonas como si estuvieran viviendo en el 1500 es muy impresionante eso pero es así así como en el África vive gente que ni se imagina cómo vivimos nosotros bueno pienso muchas veces pienso en eso también pienso que por ejemplo la gente que vive en Europa me gustaría conocer Europa conocí pero no conocí todo vivo en España Inglaterra y Francia me gustaría conocer otros lugares Grecia y eso digamos pero a veces nosotros los argentinos vemos como como si fuera Europa como un lugar donde hay un desarrollo cultural mayor que el nuestro creo que en un punto es así pero en otro punto lo que hablábamos hace un rato del holocausto expresa que hay en todo el planeta hay expresiones aún en los lugares donde se parece fuera más civilizado cosas tremendas que tienen que ver con la especie humana y que tenemos que tratar de estar siempre alertas de que eso no se vuelva a repetir porque digamos nosotros hablamos del fascismo y todo eso como perdido en los años 30 40 y eso y en realidad eso se expresó en esa época pero pertenece a un sentimiento de la especie humana que es una cosa muy primitiva animal que constantemente tenemos que estar tratando de que eso no aflore a través del odio hacia el diferente o el que no piensa como nosotros yo creo que el arte por ejemplo es un sanador de todo eso no porque queramos poner los artistas en un lugar diferente porque todo el mundo es artista algunos nos subimos al escenario otros lo hacemos más precisión y eso pero la gente que escucha y disfruta de nuestra música lo disfruta porque tiene esa capacidad de sensibilidad si no no lo disfrutaría por lo tanto yo creo que el mundo el arte expresa esa necesidad del ser humano de elevarse cada vez más como en esa humanidad sin ser más sensible y yo creo que cuanto más se exprese el arte en ese campo menos violencia y desigualdad va a haber en el mundo bueno palabras para agradecerte ya no nos quedan así que te volvemos a decir gracias y por este tiempo que nos diste bueno muchas gracias a ustedes espero que les hayan servido las pavadas que estuve diciendo yo bueno mucha suerte mucha suerte con el sitio con luna y media gracias y nos veremos pronto Emilio en algún momento chau 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 besos